Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vlog de Mondays Are Standing. Como ya pudisteis ver en el último vídeo, Jonathan de Foubles reparó los turbos del N54 y ahora es hora de montarlos en su sitio de nuevo. Pero antes de eso, vamos a desmontar el colector de admisión del motor y vamos a hacer una rápida y sencilla descarbonización de los puertos de admisión de la culata. Así que, ¡vamos a ponernos manos a la obra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ya os enseñamos, ya desmontamos los turbos y ya están reparados. También hemos desmontado todas las tuberías de refrigeración y lubricación de los turbos y le hemos cambiado todas estas juntas. Ahora que ya tenemos los turbos y las tuberías preparadas para montar, vamos a ponernos a ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues seguimos montando las piezas que tuvimos que desmontar para sacar los turbos y llevarlos a reparar. Ya hemos montado por completo los turbos, las tuberías de anticongelante y de aceite con sus juntas nuevas, los tubos de admisión de los turbos, las tuberías de aluminio que van hacia el intercooler. También hemos montado las dos downpipes, hemos instalado también las cuatro sondas Landa. Y también hemos vuelto a montar el colector de admisión. Pero todavía nos falta montar el filtro del aire, la tapa del motor y nos tiene que llegar una oil catch can o decantador de aceite y una nueva charge pipe de aluminio que sustituirá a esta de plástico. Mientras esperamos a que nos lleguen estas dos piezas que nos faltan, vamos a montar esta válvula PCV hecha de aluminio y este nuevo solenoide del turbo, ya que el que llevaba montado se nos rompió al sacar el motor del coche. Este es el segundo solenoide, el que está entero. Y como podéis ver, el primero le falta a esta parte de aquí y es por eso que lo cambiamos. Pues ya tenemos el nuevo solenoide montado, ya habéis visto que no se tarda ni un minuto en cambiarlo. Ahora vamos a ponernos con la nueva válvula PCV mejorada. Esta primera de aquí es la PCV de serie. Está hecha de plástico y lo que ocurre es que con el tiempo puede obturarse y crear sobrepresión el sistema de lubricación. Esta segunda de aquí es la PCV mejorada que vamos a montar ahora. Está hecha de aluminio y al contrario que la de serie, está diseñada para que no pueda quedarse obturada. Así que vamos a montarla. Así que si os ha gustado el vídeo podéis darle un like. Si queréis ver más contenido como este, suscribiros al canal y si tenéis cualquier duda podéis dejarlo más abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo de Mondays Are Standing.